Buenas tardes, nos encontramos en el Ayuntamiento de Tijuana, aquí con regidores. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Martín Presencia, regidor del 21 Ayuntamiento, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Hora y Servicios Públicos y del Régimen Interno de los Regidores. Regidor, pues tiene una información muy importante que darnos. Adelante. Tenemos dos informaciones, obviamente me adelanto. El día de hoy tuvimos una comisión de Hacienda, donde yo soy vocal de esa comisión, y del cual unos puntos muy benéficos, tanto para la ciudadanía y tanto mis compañeros sindicalizados. Obviamente yo, como el secretario general, miro por ambas partes, tanto para la ciudadanía y tanto para los compañeros trabajadores de base. Una es donde nosotros, en conjunto de mis compañeros regidores, todos ellos, cada uno de ellos, Luis García, Rosa Aurora Martínez, ahora ya que se integra la comisión, Rafael García Vázquez, Felipe Ledesma y el compañero Riveros, obviamente y el presidente de la comisión, que es Jorge Escobar, se tomaron unos puntos de acuerdo muy buenos, que posiblemente en las próximas sesiones de cabildo ya una vez se concreten. Una es donde una petición de su servidor, en conjunto con todos los regidores, es de que se le dotara de herramienta para bacheo a las delegaciones, tanto que ya andamos ahorita como ayuntamiento, pues las vialidades principales, ya lo vemos con la calle segunda, con la calle nueve, y algunas otras principales. Pero también tenemos que atender el tema en las colonias, donde son las internas, en las calles internas, del cual carecen de equipo todas las delegaciones. Entonces el día de hoy se aprobó en comisión, donde se les dote de lo que ven siendo las bailarinas, las metas bailarinas que son para compactar lo que es el asfalto, son las máquinas retrocavadoras, donde son el equipo de compresores, y todo lo que conlleva para que puedan realizar el bacheo en las colonias de todas las colonias, perdón, la redundancia. Esa es una, donde ya se aprobó prácticamente en la comisión. La otra es donde su servidor, en conjunto de mis compañeros, pusimos un posicionamiento obviamente y votamos en contra de un tema donde viene a trastocar los intereses personales de los trabajadores que trabajan en bibliotecas, donde ellos pertenecen al gobierno central, ahorita y en esa intención se iban a pasar a lo que viene siendo una paramunicipal. Esta data históricamente de que siempre han traído los trabajadores a paramunicipales, de una a otra, estuvieron en el municipal, estuvieron en desarrollo social, estuvieron en acción cívica, estuvieron en IMAT, en bibliotecas, y obviamente siempre en perjuicio, porque siempre una paramunicipal no es lo mismo que una central. Entonces nosotros, para darle estabilidad a esos trabajadores, que son 40 trabajadores de bibliotecas, pues optamos por rechazar esa pretensión para mandarlos a desarrollo social, del cual que se queden donde están, que sea la Secretaría de Gobierno, y que permanezcan en la Secretaría de Educación y Cultura, en la educación. Entonces ahí es algo bueno para mis compañeros trabajadores, donde su servidor miro yo por los ciudadanos, desde luego que para eso me dieron el voto, buscar la manera de dotar de equipo, buscar la manera del beneficio de la ciudadanía, pero también obviamente no se me olvida que mi camiseta es sindicalista, mi sangre es sindicalista, y obviamente en aquello que vaya en perjuicio de los trabajadores sindicalizados, pues siempre estará mi voto en contra. ¿Algo más que desagregar? Sobre todo que estamos aquí sirviendo con toda honestidad, sirviendo con todo gusto, y muchos temas que vienen en un futuro en beneficio de la ciudad. Muchas gracias, Regidor.